¿Tiene ganas de ir al teatro? Vamos a hacer un recuento de lo mejor que puede haber en Buenos Aires. Pero además, el detalle de raíces, uno de los últimos estrenos con Marta Bianchi, Melina Petriella, de un drama que tiene que ver con la pertenencia a un grupo social y la posibilidad del ascenso o el despertar intelectual. Hola, Jimmy. ¿Cómo te vas? Muy bien, trafeo. ¿Y vos? Muy bien. ¿Cuándo vas a volver a Londres a ver otro partido de Chihuahua? No pienso volver a eso. Una obra que dice mucho en el día de hoy también, si bien en el 59 el acento estaba puesto en lo novedoso que era el socialismo, hoy en día esta es una historia vitipo de ser cualquier chica del interior que viene a Buenos Aires y se pone a estudiar en la UBA y tal vez confronta con su contradicción de tal vez su ser social con el pensar que hace al ser. Marta Bianchi, que es un sol, es una actriz grandiosa arriba del escenario, generosa, atenta, estoy feliz con ella. Es una obra entrañable, ¿no? Que a pesar del tiempo tiene una enorme vigencia por distintas razones. Yo la vi en los años 60 y delirábamos porque hablaba del socialismo y en ese momento parecía un descubrimiento. Ahora habla de cosas que siguen teniendo vigencia. Con Melina tenemos una química muy buena y el director crea un clima estupendo que con todo el elenco creo que logramos un espectáculo que va hacia un mismo lugar. Todos vamos hacia un mismo lugar y creo que es una buena pintura.